Hola a todos, bienvenidos a este podcast que fue creado para la escuelita de ayudantes de la Cátedra 1 de Micro 1. Hoy vamos a compartir un momento para hacer un zoom en el mundo microbiano, las cosas que pasan ahí y algunos emocionantes descubrimientos y novedades. Vamos a hablar de virus gigantes, virus que cazan virus y de bacterias con núcleos. Sí, lo que escucharon. Bueno, bien, los virus son los seres más exitosos, los más raros y también los más controversiales del planeta, porque no se sabe si definirlos como organismos vivos o no. Son de pequeño tamaño, los más pequeños pueden tener solamente 20 nanómetros de diámetro. Otros suelen rondar cerca de los 100 nanómetros, como los adenovirus. En 2003 se descubrieron los virus gigantes, o también llamados girus, en lugar de virus, que pueden llegar a tamaños de 600 a 1000 nanómetros. Es decir, que se pueden observar al microscopio óptico. Por esta razón fue que pasaron tanto tiempo desapercibidos, porque cuando los veían al microscopio óptico se parecían a bacterias. No solo su tamaño es sorprendente, sino que además están redibujando la línea que separa lo vivo de lo no vivo, porque pueden tener en su genoma algunos genes para la traducción de proteínas, aunque todavía no posean ribosomas y que sería lo único que todavía los mantiene bien diferenciados. Estos girus infectan amebas, pero se aislaron de pacientes con neumonía. Todavía no se sabe si estaban causando la enfermedad o si simplemente estaban dando vueltas por ahí. Los girus cuentan además con sistemas de defensa propios, o sea, al igual que las bacterias, que pueden defenderse de la invasión por bacteriófagos o de elementos genéticos móviles mediante sistemas inmunes, como los sistemas CRISPR-Cas. Ahora uno se pregunta, ¿para qué querrá un girus un sistema de defensa? Bueno, a pesar de su gran tamaño, hay otros virus más pequeños que los atacan. Es decir, una cosa no viva que está infectando a otra cosa sin vida. Estos virófagos, como se los llama, como por ejemplo Sputnik 1 y Sputnik 2, se aprovechan de la infección por los girus y los modifican también directamente como para promover su propia replicación. Hace muy poco, en 2019, un grupo de investigadores estaban estudiando los sistemas CRISPR-Cas de Pseudomonas aeruginosa y sus fagos. Para ello entonces habían creado un repertorio de ARN CRISPR, que son las balas de los sistemas CRISPR-Cas, que servían para vacunar a Pseudomonas aeruginosa contra cinco fagos distintos. Los enfrentaron y dejaron que se libre la batalla. Solamente uno de estos cinco fagos no parecía reducir sus números, es decir, que no disminuía el título viral. Así que le dieron a la bacteria hasta 11 ARN CRISPR distintos contra este fago y además la equiparon con otros sistemas CRISPR-Cas, o sea que básicamente le estaban dando a la bacteria un arsenal para defenderse y le estaban diciendo al fago, ¡bórrate! Aún así veían que este mismo fago seguía ganando. Lo que descubrieron fue que este fago es resistente a los sistemas de defensa bacterianos porque puede formar una barrera proteica y puede envolverse y escudarse en esta especie de compartimiento tipo núcleo para replicarse de adentro, es decir, que se puede hacer de un escudo durante la invasión. ¿Cómo vieron eso? Bueno, estos investigadores marcaron los sistemas de defensa con inmunofluorescencia y vieron que brillaba toda la bacteria, excepto un círculo que quedaba oscuro, es decir, que quedaban excluidos todos los sistemas inmunes bacterianos fuera de este escudo tipo núcleo del fago. Espero haberlos sorprendido y haberles transmitido el mismo asombro que tuve yo cuando me encontré con esta información. Hasta la próxima.